Y seguimos con el programa, ahora este bloque va a estar destinado especialmente al tema del derecho al aborto, así que los invito a que veamos un informe para comenzar este bloque. En marzo de 2014 Belén ingresó a la guardia de un hospital en San Miguel de Tucumán con fuertes dolores abdominales. Fue acusada de practicarse un aborto e inmediatamente privada de su libertad. No sabía que estaba embarazada. Luego de un proceso plagado de irregularidades, Belén fue condenada a ocho años de prisión. Pasó dos años presa y gracias a la movilización de agrupaciones de mujeres y organismos de derechos humanos, el 18 de agosto recuperó su libertad. Todavía seguimos luchando por su absolución definitiva. Estos casos reabren el debate, no solo sobre el derecho al aborto, sino sobre el acceso a la educación sexual y a la anticoncepción. En Argentina cada cinco minutos nace un bebé de una madre adolescente y cada tres horas uno cuya madre es menor de 15 años. El aborto clandestino es la principal causa de muerte de mujeres. Se realizan cerca de medio millón de abortos por año y en ese lapso mueren 300 mujeres por no acceder a la interrupción del embarazo en condiciones de salubridad. La educación sexual y el aborto legal, seguro y gratuito no serán una realidad, mientras instituciones como la Iglesia Católica continúen incidiendo en las políticas públicas y en el sistema educativo. Por eso, el movimiento de mujeres sigue luchando por la separación definitiva de la Iglesia del Estado, por educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Bueno, ya están en nuestros estudios Sofía Chigar. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Hola, Nico. También está Lucía Batista. Ella son consejeras directivas de la Facultad de Sociales y de Filosofía y Letras. ¿Ustedes participaron en las movilizaciones que se hicieron por la libertad de Belén? ¿Estuvieron realizando toda la campaña que se hizo? Bueno, ¿cómo vivieron esta situación? Participamos de la Mesa Nacional que se convocó para organizar la Jornada de Lucha Nacional pidiendo por la libertad de Belén que terminó en una marcha masiva que fue a todas las plazas del país y conseguimos su libertad. Ahora estamos peleando por la absolución de Belén, que fue una joven, bueno, condenada a ocho años de cárcel por haber sufrido un aborto espontáneo. Lo que demuestra el caso de Belén un poco es la estrategia judicial que hay para atacar un derecho ya conquistado como es el aborto no punible. Y en ese sentido, además, es un ataque... Claro, un derecho que le negaron directamente. Claro, ella no pudo, no sabía que estaba embarazada ni siquiera cuando llegó al hospital y sufría este aborto espontáneo. Además, muestra el caso de Belén que era una joven pobre que no sabía que estaba embarazada como es la principal causa de muerte el aborto de las mujeres jóvenes de entre 15 y 23 años. Yo voy a agregar una cosa que, por lo que contaba Luba al principio, que esta mesa de coordinación de la cual participábamos distintas organizaciones de mujeres, organizaciones sindicales, centros de estudiantes, federaciones estudiantiles, lo cual hizo que esa coordinación sea real y después se exprese en las calles. Es decir, había unida y vuelta entre los distintos lugares de trabajo, estudio, debate y reflexión en la pelea por los derechos de las mujeres y en este caso de defensa por la libertad de Belén que estuvo bastante bueno y se mostró en las calles el resultado también. Sí, después de las movilizaciones que estuvimos también participando, que fueron masivas, se hizo una jornada nacional, se logró a partir de eso su libertad. Pero previo a eso, como que no se sabía mucho, salvo en Tucumán un poco, pero como que era algo completamente oculto y ella estaba presa. Claro, costó bastante romper ese cerco mediático que igual estuvo presente constantemente. Entonces, lo que decía yo antes respecto a la relación entre los lugares cotidianos de las mujeres y de las personas en general, digamos que parte de la campaña por la libertad de Belén, no solo fuimos un montón de mujeres, sino un montón de compañeros varones que se sumaron a este reclamo. Nosotras en las facultades lo vimos, en los colegios secundarios que se están organizando por las distintas demandas de la juventud alrededor del, tanto ya sea el derecho al aborto, así como los códigos contravencionales y todo. Después de ir a menos. Claro, se apropiaron de la pelea por Belén, entonces eso también le dio más fuerza, pero una pelea diaria para sacarlo a la luz, aprovechar las redes sociales, que los jóvenes se las utilizaban mucho. Sí, porque el caso de Belén es la expresión de uno, pero de lo que pasa a cientos de miles de mujeres, lo que sufren. Porque después estuvo hace poco el caso de Carla en Pilar, por ejemplo, que también es lo mismo, una joven criminalizada que no sabía que estaba embarazada y que sufre un aborto. Entonces es eso. Las invito y los invito a todos a que veamos lo que decía hoy nuestra compañera Miriam Bregman, que introdujo el tema del derecho al aborto en el Congreso Nacional, en una moción de privilegio, ya que hoy es el día de lucha por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Así que ella hoy estuvo hablando del tema del derecho al aborto, de la presentación del proyecto de la campaña que se ha presentado por sexta vez. Así que veamos lo que decía Miriam Bregman. En este día lo que se conmemora es que, como ocurre en la Argentina, hay otra estadística terrible. En los últimos 10 años murieron 3.000 mujeres producto de haberse realizado un aborto en condiciones de clandestinidad. 3.000 mujeres en 10 años. Es una masacre lenta que ocurre cada día en nuestro país. Pero lo que aquí queríamos reflexionar, aprovechando esta conmemoración, es que la interrupción voluntaria del embarazo encierra en sí mismo una gran contradicción, esconde una gran contradicción. La mayoría de la sociedad apoya este derecho que las mujeres reclamamos. El 80% de la sociedad opina que debe ser despenalizado en algunos casos. El 60% está a favor de una legalización completa. Entonces nos preguntamos cómo puede ser que nunca se llegue a este recinto. Que es la sexta vez que presentamos este proyecto porque no logramos que se trate aquí. Bueno, tomamos el guante de la pregunta de nuestra compañera Miriam Bregman y los invitamos a ver brevemente lo que decía Marta Rosenberg alrededor de por qué este derecho, si bien tiene una amplia aceptación en el conjunto de la población y sobre todo en las mujeres, aún no se otorga en la Argentina. Fue necesario presentarlo por sexta vez porque la mayoría política del Frente por la Victoria en el Parlamento anterior impidió el tratamiento del proyecto de aborto, a pesar de que muchos de sus miembros, la mayoría de los firmantes de nuestros proyectos eran miembros o son actualmente también miembros de ese partido político, pero había un disciplinamiento con el veto presidencial al tratamiento parlamentario del tema del aborto. Este tema de la situación del aborto en nuestro país, de la ilegalidad del aborto en nuestro país, está siendo motivo de reclamos por parte de las organizaciones internacionales de derechos humanos y de derechos de las mujeres, a las que adherimos por todos los convenios que forman parte del artículo 75 de la Constitución Nacional que tiene fuerza de ley. Y allí escuchábamos, por sexta vez se ha presentado el proyecto de la campaña y cada dos años pierde Estado parlamentario, por lo cual hay que volver a presentarlo. Yo cuando estuve en la Cámara, en el 2014, estuvimos allí acompañando esta presentación que, como ella explicaba, tuvo la negativa de la mayoría del bloque del Frente para la Victoria, de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y actualmente de Cambiemos y de Mauricio Macri. Ahora el tema del derecho al aborto es uno de los principales reclamos que se lleva a los encuentros nacionales de mujeres y ahora el próximo que se realiza en Rosario va a ser uno de los temas principales. ¿Por qué es tan fuerte esta demanda en los encuentros? Sí, hace muchos años que es una de las principales demandas del movimiento de mujeres y que se hace con los encuentros. Lucía decía antes una de las cifras del horror, por así decirlo, que es esta de que las mujeres jóvenes de entre 15 y 23 años es la principal causa de mortalidad. Entonces, en ese sentido, es evidente que es un problema de salud pública que está en debate, que como explicaba muy bien Miriam recién, hay una aceptación social mayoritaria, entonces se trata de intereses económicos de la Iglesia y los distintos partidos tradicionales por bloquearlo en el recinto, no solo para que avance, sino incluso para que comience el debate. Sí, además se combina con, por ejemplo, que existen distintos ataques a lo que son los derechos de las mujeres, como que hace 10 años que se votó la ley de educación sexual integral para todas las escuelas y prácticamente no se aplica. Entonces, la combinación de las demandas que se llevan al encuentro es aborto legal, educación sexual, anticonceptivos para no abortar, porque precisamente, como decía Sofi, son las mujeres jóvenes y pobres las que principalmente mueren por las consecuencias de los abortos y porque además, muchas veces nos dicen estamos en contra del aborto porque estamos a favor de la vida, pero nosotros les decimos que están a favor de que mueran las mujeres por abortos clandestinos, porque los abortos se hacen efectivamente. Sí, digo, el planteo siempre ha sido muy claro con respecto a decir, primero, el tema de la educación sexual, que en muchísimas escuelas y en muchas provincias, inclusive en las escuelas públicas, se niega este derecho elemental, que era a veces al criterio de la docencia, del docente, de la docente que esté a cargo y también, lamentablemente, digo, en esto la iglesia tiene una injerencia fundamental, una negativa que se plantea la educación sexual en las escuelas, por otro lado, el acceso gratuito a los anticonceptivos, porque hay gente que cree que el planteo del derecho al aborto implica, bueno, un planteo que significa que se aumente la cantidad de abortos, sin embargo, en los países donde está legalizado el derecho al aborto, las estadísticas desmienten estos planteos. Sí, efectivamente, por eso es evitar esas muertes, o sea, el planteo para conquistar nuestro derecho tiene que ver principalmente con esto último que vos decías y la combinación de lo que planteaba Lucía antes, que es la frase histórica, que hasta es un cántico en las movilizaciones de anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, entonces en ese sentido queda claro que vamos por ese derecho. Y además por la posibilidad de las mujeres de decidir sobre nuestro propio cuerpo. Bueno, muchísimas gracias Lucía, Sofía, por haber venido aquí y seguimos con La Izquierda Diario TV. Llegamos al final de esta nueva emisión de La Izquierda Diario TV, gran programa Nicolás, y creo que todo lo que hemos visto refuerza la invitación a todas las compañeras que nos están viendo para participar del Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario. Creo que esa es una de las grandes conclusiones que tiene este programa, la necesidad de organizarse para generar un movimiento de masas que en primer lugar, antes que todo, le ponga un freno a los femicidios y en ese camino lograr el aborto legal, seguro y gratuito y todas las demandas del movimiento de mujeres. Así es, un intenso programa, esperamos que les haya gustado y que puedan compartirlo también para sumar a más compañeras a este Encuentro Nacional que se realizará en la ciudad de Rosario y que apostamos desde el PTS y nuestras compañeras... Gran delegación de Pan y Rosas de todo el país. Sí, apostamos a convertir, como decías vos recién, y lo han planteado las compañeras, este encuentro en una verdadera trinchera para organizar a cientos de miles en todo el país para frenar los femicidios y para avanzar en cada uno de los derechos de las mujeres. Así que les agradecemos a todas las que estuvieron hoy aquí en nuestro programa, realmente muy importante su presencia. Hasta el próximo miércoles, nos vemos nuevamente a las 22 horas por la Izquierda Diario TV.